Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando sólo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores. Nosotros hemos creado empresas que no tienen nada que ver una con otra. Tenemos la empresa de los aviones, tenemos la empresa de marketing y merchandising y tenemos una constructora paralelamente, la fundación y la administración de lotería. A los 16 años empecé a trabajar de botones en un banco. Mi obsesión era llegar a ser director general. A los 27 ya como director vi que mis objetivos no los encontraría nunca en la entidad. Me atreví a dejar el trabajo fijo para empezarme a buscar la vida con diferentes negocios. Unas veces las cosas me iban bien, otras me iban mal. La diferenciación creo que es lo que te hace ir por un camino más arriesgado, pero que puede llevarte también a ver un futuro y un éxito como busca cualquier emprendedor. Cuando empiezas, evidentemente, dinero no tienes y necesitas. A veces haces cosas que te comportan un riesgo, pero ese riesgo tienes que controlarlo. Un día se me ocurre vender cosas a la televisión y fue todo viendo el precio justo. Les dije, oye, yo tengo un montón de cosas súper guapas para vuestro programa. Y yo, sin tener nada, les dije que tenía muchas cosas de estas. Y me dijeron, tú no me las mandas y yo te las compro. Y entonces me puse a buscar como un loco en Francia, en el País Vasco, por todas partes, las cosas más raras que encontraba. Cuando empiezas y con poco dinero, yo creo que donde tienes que invertir es en crear marca. Si creas marca, creas el futuro. Cuando miro atrás y veo que era botones y miro adelante y veo que voy a ser el primer español en ser galáctico como turista, pues la diferencia es realmente importante, pero no me asombra ni una cosa ni la otra. Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. El Instituto Español de Comercio Exterior y Escuela Van Spime les ha ofrecido a emprendedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!